Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Reuniones en el Templo Esmirna. Un espacio para los jóvenes. Reuniones de mujeres. Escuela bíblica para chicos y grandes. Una doble jornada para toda la familia. Hay un mensaje de Dios para tu vida. Te esperamos. Déjenos su pedido de oración las 24 horas al 425-2795. Que te manifiestes en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Abra nuestro entendimiento. Y me utilices, Señor, con poder en esta mañana. Que tú seas quien hable, Señor. Si bien hay lectura y bosquejo, pero me pongo en tus manos para que tú hables en esta mañana con poder, para gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el 34. En realidad, desde que me invitó el pastor hace como un mes, no ha sido fácil para mí todo este tiempo. He estado transpirando mucho. Si bien había preparado una palabra, el Señor en esta semana la cambió, por algo debe ser. Así que, ¿me encontraron? Amén. Mateo 6, del 25 hasta el final. Dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni se recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros, vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué palabra tremenda, clara, en estos tiempos de vorágine, de locura, de marchar contra el reloj y el almanaque, ¿no? Y vamos a leer también, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, del 28 al 30. Dice así, Mateo 11, del 28 al 30. Y también vamos a leer en Romanos, capítulo 12, capítulo 12, versículo 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y creo que en estas tres lecturas sobre las cuales vamos a charlar en esta mañana, tal vez ustedes no encuentren relación de una con otra, pero quería compartir en esta mañana un tema con el cual lidiamos a diario, que es el estrés. ¿Alguien conoce de qué estamos hablando? El estrés. El estrés es algo que en este mundo, en estos días de locura, a veces nos traiciona, nos sentimos cansados, agobiados, con dolor de cabeza, improductivo, a veces no nos damos cuenta que no estamos rindiendo, porque estamos estresados, damos vueltas y vueltas, y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. El estrés es estar bajo un estado de tensión, estrés en inglés es tensión. El estrés es una demanda física o psicológica, fuera de lo habitual, que provoca un estado de ansiedad dentro de nuestro organismo. Andamos, pero parecemos zombies, como les decía recién, no producimos lo que debemos producir, no rendimos, no tenemos las cosas claras, y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar esta situación. Y a veces este nivel de estrés es tan alto, que a veces vemos fundamentalmente en la televisión, en el mundo de la farándula, etc., que de pronto alguien tiene un ACV, tiene un pre-infarto, etc., etc., se destruye su familia, y es precisamente por esto, por el exceso de trabajo, por el exceso de responsabilidades, por el afán al dinero. Y a veces tan alto esto, como dice un amigo, que ya no es estrés, es cuatro, dice. Es cuatro a veces. Y también dicen que las estadísticas, que casi un 70% de las enfermedades son causa del estrés, de este agobio, de este nerviosismo, de este agotamiento. Y a veces le buscamos la vuelta, me cayó mal la comida, o me peleé con el jefe, o me peleé con el pastor, pero realmente lo que está pasando, estamos estresados. Y esta es la causa, como les decía, de casi un 70% de las enfermedades. Así que ustedes me dirán, hermano, este tema no es tan espiritual para que usted venga a hablarnos de esto, pero es vida diaria. Y el Señor fundamentalmente nos vino a hablar de nuestra vida diaria, de ser felices, de ser productivos, como les decía recién, y todo lo que vamos a comentar sobre el estrés es al amparo de la palabra del Señor. El Señor Jesús fue sometido a presiones, no tenía vida privada, la gente se agolpaba sobre él, le pedían milagros, los fariseos lo volvían loco, lo cuestionaban, le hacían pasar el ridículo, los judíos lo perseguían, hasta fue crucificado. Y cuando uno ve todo ese andar del Señor Jesús en la tierra, de esos tres años, realmente consideramos que estuvo muchas veces bajo presión y bajo estrés. Y cualquiera de nosotros hubiera claudicado seguramente en esas situaciones. Y el Señor Jesús lo manejó muy bien, manejó muy bien las situaciones. Leíamos recién que era humilde y manso. La palabra mansedumbre es una palabra que en el Señor Jesús me conmueve mucho, y siempre le pido eso al Señor. Mansedumbre y humildad. A veces somos un poco arrebatados o se nos sale la cadena, ¿no es cierto? Y tomamos reacciones un poco alocadas, faltas de control. Pero el Señor manejó perfectamente todas estas situaciones de presión. Y vamos a tener en cuenta algunos puntos sobre las cuales el Señor Jesús consideró para manejar estas situaciones. El primer punto es que nos debemos identificar. Ustedes me dirán, pero yo me llamo Carlitos, María, Juana, y tengo mi DNI, o mi número de pasaporte, vivo en tal lado y tengo mi número de celular. Pero identificarse es tener claro quiénes somos. Todos sabemos quiénes somos, ¿sí? Gloria a Dios. Tenemos que tener muy claro quiénes somos. Y el Señor Jesús lo tenía claro. Y a veces nosotros, no es que no lo tengamos claro, pero nos olvidamos, no nos aferramos a ese concepto, no lo encarnamos en nuestra vida, y a veces nos movemos en la vida como si fuéramos nosotros mismos, como si fuéramos nosotros mismos, nuestro propio Dios, autosuficiente, autodependiente, y a veces nos olvidamos quiénes somos. Y Jesús, como le decía, lo tenía perfectamente claro. Voy a leer algunas citas nada más, en Juan 8, 12. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Un poco para que veamos cuán claro tenía el Señor, quién era Él, y como les decía, a veces nosotros nos olvidamos de esto. 8, 12, San Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Lo tenía perfectamente claro. Y en el mismo Evangelio, el capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Y en el capítulo 14 de San Juan, el versículo 6, dice, Jesús le dijo, este es un versículo que todos conocemos de memoria, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Y el versículo, perdón, volvemos al capítulo 10, de San Juan siempre, versículo 11. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también nos dice Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el mismo capítulo, el versículo 36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tubla fe más, porque dije, porque dije, hijo de Dios, soy. Como les decía recién, Jesús tenía perfectamente claro quién era. Era la luz del mundo, la puerta, yo soy el camino, la verdad, y la vida, yo soy el buen pastor, y al final nos dice, yo soy hijo de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que tener, como les decía recién, perfectamente claro quiénes somos. Debemos saber quiénes somos, debemos tener un principio de identidad. Si no lo tenemos claro nosotros, si no tenemos autoridad, si no tenemos discernimiento del Espíritu Santo, cualquiera nos puede manipular, y hacernos creer que somos alguien que en realidad no somos. Y a veces nos comportamos con doble personalidad, con una máscara o una caretita, y estamos aparentando ser alguien que en realidad no somos, porque no tenemos identidad, no estamos convencidos de quiénes somos, y nos comportamos de una manera totalmente diferente, para agradar al resto, porque no está claro quiénes somos. Y sabemos perfectamente quiénes somos, cuando sabemos a quién pertenecemos. Si somos hijos de Dios, ¿a quién pertenecemos? A nuestro Señor, a Cristo, quien dio su vida por nosotros, y derramó su sangre preciosa por nosotros. En la medida que nosotros sepamos y tengamos claro que pertenecemos a Cristo, que somos hijos de Dios, vamos a tener claro quiénes somos. Y nuestro comportamiento va a ser totalmente diferente. Y como leíamos, no nos vamos a afanar tanto por qué vamos a comer, qué vamos a beber, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y le vamos a pedir al Señor que renueve nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. En la medida que tengamos claro que somos hijos de Dios, nos vamos a comportar de otra manera, y nuestro nivel de estrés, o de preocupación, o de presión, o de tensión, va a bajar rotundamente. Cada uno de nosotros es hijo de Dios, como lo acaban de decir, y eso es importante. Cada uno de nosotros, para el Señor, es de suma importancia, porque Él nos ha creado. Nos ha elegido, nos ha escogido, desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros, como les decía recién, tiene su nombre, tiene su DNI, pero fundamentalmente tenemos un ADN que nos ha dado el Señor. Y cada uno de nosotros es uno, dentro de más de 6 mil millones de habitantes que tiene el planeta. Y por más que seamos más rubios o menos rubios, tengamos más títulos o menos títulos, o más dinero, o más fama, eso no le importa al Señor, porque somos sus hijos. Y eso hace que, y a mí me conmueve eso, saber que soy uno dentro de 6 mil millones de habitantes, y que el Señor me ha dado un ADN especial, que es distinto al de mi esposa, al del pastor, a de cualquier otra persona, me pone orgulloso, me emociona y me conmueve. Porque uno dice, no, yo soy pobrecito, la verdad que vivo acá, esas cosas que a veces decimos, y para el Señor somos muy importantes. Y eso lo tenemos que tener claro, cada uno de nosotros. Y eso nos va a permitir también, valorar a nuestro hermano. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia, del amor fraternal, de amar al Señor por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo? Porque tu prójimo también es importante. Tu prójimo también tiene un ADN que le ha dado el Señor. Tu prójimo también es especial, y está escogido entre más de 6 mil millones de habitantes. Y a veces nos olvidamos de eso, y miramos al otro, chango, changuito, negrito, y no es así, hermano. Porque si yo soy importante para el Señor, mi prójimo también es importante. Y eso nos va a ayudar a amar a nuestro prójimo, y agradecer al Señor, y tomar valor realmente en nuestra vida. Porque el Señor nos creó, y también nos salvó, derramó su sangre. Pagó un alto precio por nosotros. Y a veces nosotros lo tomamos muy a la ligera. Y el Señor en esta mañana nos dice, yo te di un ADN, yo te creé, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo, y también he derramado mi sangre por vos. Así que te doy mi DNI, te doy mi ADN, no te olvides de eso, que eres mi hijo. No tenés por qué preocuparte, no tenés por qué estresarte, porque eres mi hijo. Eres especial para mí. En la medida que tenga claro que soy hijo de Dios, mi nivel de estrés tiene que bajar, mi nivel de preocupación, de tensión. Tengo mucho valor para el Señor, Él tiene un plan para mi vida, Él tiene un propósito para mi vida. No ando acá como una juleta loca, o una pelota dando vuelta. El Señor tiene un plan para mi vida. Y si no lo sé a esto, si no lo busco, si no le pido al Señor cuál es el plan que Él tiene para mí, cuál es el propósito que tiene para mí, buscarlo y sentir la paz de que lo que estoy haciendo en cuanto a dones, en cuanto a ministerios, está bien y voy a estar estresado. El Señor tiene un propósito para mi vida. Como decía el pastor, está hablando de una iglesia acá en el norte, y él decía que acá están los obreros. Porque al pobre pastor ya más no le podemos cargar, ¿no? Lo vamos a seguir achicando. Acá están los obreros, dice el pastor. No todo lo puede hacer Él. Debemos tener un equilibrio interno, hermanos, y tener claro quiénes somos. Tener clara nuestra identidad y nosotros vamos a ver quiénes somos si tenemos claro a quién pertenecemos. Y somos hijos del Señor, y como decíamos recién, somos importantes para Él. Él pagó un alto precio por nosotros. Entonces, como veíamos, el primer principio para tener claro y manejar y dejar de lidiar un poco con el estrés es tener sentido de identidad. Debemos saber bien quiénes somos. Y como leíamos en el Evangelio de San Juan, Jesús tenía perfectamente claro quién era Él y cuál era su misión en la tierra. Y el segundo punto es dedicarse. Y dedicarse significa saber bien a quién tengo que agradar. El primer punto era de identificarnos y el segundo punto es dedicarnos para saber perfectamente a quién debemos agradar. Y a veces nos estresamos porque, como decía recién, sin querer tenemos una doble personalidad y no tenemos claro a quién tenemos que agradar. Agradamos a nuestro novio, a nuestra novia, a nuestra esposa, a la suegra, al pastor, a nuestro jefe de trabajo, a nuestro líder de célula, etc. Y trabajamos para agradar al ser humano. Y eso también nos carga de estrés. Porque a veces andamos desorganizados y queremos llegar a horario, queremos hacer esto, lo otro, para que nos vean. Y eso nos estresa, porque estamos agradando a quien no corresponde. Si el Señor conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras debilidades, y nuestra vida íntima con el Señor, también la conoce. Y si no la tenemos, la tendríamos que tener. Y tenemos que tener claro a quien debemos agradar. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, San Juan 5, 30, dice, No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así como cuando hablamos de la identificación, Jesús lo tenía muy claro eso, acá también, Él sabía que debía agradar a su Padre. Él debía ser la voluntad de su Padre, y lo debía agradar. Y cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué dice al final? Este es mi Hijo amado, ¿en quién tengo? Mi contentamiento. Jesús tenía claro que debía agradar a su Padre. Y nosotros también lo tenemos que tener en claro, hermanos. Debemos agradar a nuestro Padre. Y en la medida que nosotros agrademos a nuestro Padre, lo demás se simplifica. Si yo agrado a mi Padre, automáticamente voy a agradar al resto. Pero, en definitiva, no le puedo caer bien a todo el mundo. Dios tampoco es agradado por todo el mundo. Y si Él no es agradado por todo el mundo, nosotros menos. No podemos agradarle a todo el mundo. Esto es así. Pero debemos agradar a nuestro Padre Celestial. Y eso nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Y no es que lo demás no me preocupe, como decimos habitualmente, me resbala. El Señor me va a dar paz y tranquilidad si yo lo agrado a Él. Y el nivel de tensión, de estrés, va a bajar. Si tengo claro quién soy, y tengo claro a quién debo agradar. Como les decía, no podemos agradar a todo el mundo. Siempre hay personas a las cuales no les caemos bien. Si hay fulano, ¿qué tal? Sí, bien, es simpático. Nada más, ¿no es cierto? Como dicen los chicos, no hay química, no hay onda. Y esto es así, es normal. Pero si le agradamos al Señor, lo demás se simplifica. Tenemos que mirar al Señor por sobre todas las cosas. Tenemos que mirar un poquito más para arriba y no hallás de piso. Y ahí nuestro nivel de presión y de complicación va a bajar bastante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo 3, 17. Es lo que les comentaba recién. Yo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando no tenemos claro a quién tenemos que agradar, caemos en la trampa de la crítica. Nos molesta que nos critiquen. Nos ponemos nerviosos. ¿Por qué está diciendo esto de mí? ¿O por qué está pensando esto de mí? Nos molesta la rivalidad. Decir, bueno, yo estoy haciendo esta tarea, pero ahora está este hermano o este amigo o este compañero y nos pone nerviosos la rivalidad. No vaya a ser que haga las cosas mejor que yo. Y si yo sea desplazado, como se dice habitualmente, me serrucha en el piso, ¿no es cierto? Y también me pone nervioso el conflicto. Enfrentarme, pensar distinto, también me pone nervioso y me estresa. Porque no tengo claro a quién tengo que agradar. Y como leíamos al principio, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas son añadidas, se me va a simplificar mucho la problemática y esas cosas que nos dan vuelta en la cabeza, ¿no es cierto? A quién debo agradar, tener claro. Y a veces, por nuestro nivel de estrés o de tensión, le echamos la culpa a los demás. Vos me dijiste, vos me diste esta carga, esta tarea, esta responsabilidad, me dijiste que si no la hacía, ta, 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 ¿no es cierto? Siempre le echamos la culpa o el fardo al otro y no nos hacemos cargo nosotros de esta situación. Y siguiendo con estos puntos, primeramente habíamos dicho que tenemos que tener claro quiénes somos y en el segundo punto, a quién debemos agradar. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Amén. Bien, primer punto, ¿qué decía? ¿Quiénes somos? ¿Lo tenemos claro? Amén. El segundo punto, ¿a quién debo? Agradar. ¿Lo tenemos clarísimo? Amén. Gloria a Dios. Vamos bien hasta acá entonces. El tercer punto, habla de la organización. Y esto se refiere fundamentalmente a saber lo que quiero lograr. Tener clara cuál es mi meta, cuál es mi visión, hacia dónde debo apuntar. Eso lo tengo que tener muy claro. Organizarme y saber perfectamente cuál es mi meta y qué es lo que quiero lograr. En San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versículo 14. San Juan 8, versículo 14 dice, Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús tenía perfectamente claro quién era, a quién tenía que agradar, de dónde venía y a dónde iba. Él tenía un objetivo clarísimo acá en la tierra, perfectamente claro. Y no se distrajo. La tensión, el estrés no lo distrajo. El ser humano no lo desvió de su propósito. Y en eso también tenemos que tener claro nosotros. Tenemos que fijar prioridades en nuestras vidas. Seguramente va a haber un objetivo macro, por decirlo de alguna manera, en función de nuestros dones, de nuestras facilidades que el Señor nos ha dado. Y seguramente en la iglesia vamos a tener un ministerio, una tarea que cumplir, ya sea en la música, en la célula, en la escuela bíblica, donde sea. Pero debemos pedir al Señor que nos dé claramente cuál es mi meta, cuál es la tarea que Él quiere que haga, y debo hacerla, enfocarme fundamentalmente en eso. El músico no puede tocar la batería, el teclado y la guitarra a la vez. ¿No es cierto? Toca un solo instrumento. Eso en lo macro. Y lo debemos tener perfectamente claro. Si no tenemos claro eso, y andamos, como decimos en Mendoza, no sé si en Chile, picoteando por todos lados un montón de cosas, y bueno, diluimos nuestro esfuerzo, nos estresamos, y no somos productivos, porque no tenemos claro qué es lo que queremos hacer. El hecho de estar ocupados o súper ocupados, a veces no significa que seamos productivos, porque estamos muy ocupados y somos poco productivos, porque no estamos haciendo las cosas como realmente corresponden. Y si nosotros tenemos claro cuál es mi objetivo en la vida, nuestro nivel de estrés y preocupación va a bajar bastante. Y no vamos a andar saltando de un lugar a otro, o tomando responsabilidades, o trabajos que a veces no nos corresponden. Yo tengo algo que aprendí de un jefe de trabajo, que dice que alguna vez se lo decía el pastor, que a veces le pedimos las cosas a quien responde, y no a quien corresponde. Entonces, pedile al hermano o a la hermana, porque ella es gauchita, siempre está dispuesta, y estamos sobrecargando a un hermano, y los demás no están haciendo lo que tienen que hacer. Pedimos al que responde, y no al que corresponde. Debemos prepararnos, organizarnos, fijar objetivos claros. A veces tenemos en nuestra agenda un montón de cosas para hacer, o nuestro escritorio, o lo que sea, nuestro lugar de trabajo, un desorden tremendo. Y a veces, hablando con gente, le digo, pero, ¿cómo puedes trabajar así en este desorden? En esta desorganización. No te hagas problema, porque yo dentro de este desorden, encuentro lo que yo quiero. Yo me manejo bien en este desorden. Bueno, allá es, ¿no es cierto? Pero como cristianos, como hijos de Dios, debemos organizarnos, prepararnos, y tener una vida ordenada, y tener clara cuál es nuestra meta. Ya sea como hermano, como músico, como hijo, como papá, como mamá, como abuelo, hay algunos abuelos acá, ¿no? Etcétera, etcétera. Si no tenemos claro cuál es mi función como padre, y hay algo que no anda bien. Si yo no me, en esta vorágine, en este mundo estresado, no me detengo, y digo, ah, yo soy papá, tengo tres hijos, ¿y cuál es mi función? Los alimenté, los mandé a la escuela, a la secundaria, a la primaria, a la universidad, etcétera. Como he escuchado a algunos amigos, yo ya cumplí, hagan su vida como quieran, ya son libres. Y el otro día le decía a mi esposa que tenemos nuestra hija que vive acá en Salta, tiene 27 años, tiene su trabajo, su profesión, es totalmente independiente, y le decía yo, me parece que en algo estamos fallando acá. No podemos creer que es totalmente independiente, que se maneja perfectamente, porque hay cosas que la tiene que cumplir el papá y la mamá. No lo tiene que reemplazar nadie. Y nunca dejamos de ser papá y mamá. Y en eso, bueno, ella se mudó hace un tiempo de casa acá en Salta, y vine y me hice cargo como papá. Me hice cargo ante su novio también. Le dije, yo soy su papá, y a mi hija así tenga 30 o 40 años, la voy a defender como un león. Y hasta que yo me muera, voy a ser su padre. Y eso lo debemos tener claro. Y si soy mamá, si soy abuelo, si tengo una tarea dentro de la iglesia, debo pararme y decirme, ¿qué es lo que hago yo acá? Soy músico, soy maestro de la escuela bíblica, estoy haciendo bien mi trabajo, tengo claramente indicado lo que estoy haciendo, lo que tengo que hacer. Eso, hermano, paremos la pelota como el número 5 en la mitad de la cancha y a veces hay que mirar un poquito nuestra vida, nuestras funciones, nuestras responsabilidades y tener claro lo que tenemos que hacer. Tener claro nuestros objetivos. Nuestra agenda diaria, como les decía recién, yo tengo la costumbre de cada día tener un listado de cosas para hacer y lo que voy haciendo lo tacho y la lista nunca se achica. Uno se pone contento porque hizo dos o tres cosas y al otro día se agranda un poco más. Pero hay algo que sí funciona perfectamente y no es ningún remedio, ninguna píldora, no es yoga, no es ir al gimnasio. Es levantarse en la mañana temprano con la Biblia, leer la palabra del Señor, orar al Señor, pedir su guía en ese día y decirle, Señor, aquí está mi agenda de este día, la pongo en tus manos para que tú me ayudes, me dé sabiduría para fijar las prioridades, qué debo hacer primero, qué debo hacer segundo, qué debo hacer en tercer lugar. porque antes hace unos años cometí el error de desayunar mirando el noticiero y se imaginan cómo uno salía a la calle, más loco que la gente del noticiero. Pero en la medida que nuestra agenda en la mañana la pongamos a los pies del Señor, en nuestro culto familiar, en nuestra relación íntima con el Señor, la cosa va a cambiar. Él nos va a marcar las prioridades, nos va a solucionar esos problemas que nos hacen despertar a medianoche y nos vuelven locos y después cuando el Señor nos permite solucionarlo uno dice qué fácil que era, no digamos qué capo que soy, qué fácil que era, gracias Señor. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua por querer hacer todo con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque no tenemos claro quiénes somos, a quién tenemos que agradar y a dónde vamos. No dejemos de poner nuestra agenda diaria en la mañana a los pies del Señor. Señor guíame, acompáñame, ayúdame, dame sabiduría, discernimiento ante estas situaciones a veces un poquito difíciles y decisiones que hay que tomar a veces y a veces metemos la pata porque nos manejamos por nuestro entendimiento, tomamos decisiones almáticas como se dice. En la medida que dejemos las cosas delante del Señor, nuestro nivel de presión y de estrés va a bajar. Y no dejemos pedir al Señor que nos indique claramente cuál es nuestra meta, en nuestra vida, nuestra meta principal, nuestra profesión, nuestra tarea en la iglesia, que nos indique claramente y si ya estamos haciendo algo, que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y pedirle al Señor que nos ayude a ser más eficiente en esa tarea que estamos haciendo. El cuarto punto nos habla de la concentración, de enfocarnos en una sola cosa a la vez. Recién le decía que a veces picoteamos o salteamos o hacemos, queremos hacer muchas cosas a la vez y nuestro esfuerzo se diluye. Como dice el dicho que mucho abarca, nadie lo sabe, poco aprieta, ¿no es cierto? Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 42 y 43. Lucas 4, versículos 42 y 43. Cuando ya era de día salió y se fue Jesús a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios porque para eso he sido enviado. Jesús tenía perfectamente claro y no se dejó desviar por nadie de su meta, de su función, de su propósito acá en la tierra. Nadie lo pudo desviar. Era acosado, era perseguido, pero Él tenía perfectamente claro lo que tenía que hacer. Nadie debe distraernos de nuestra meta. Perfectamente debemos saber qué es lo que debemos hacer. Y a veces cuando andamos debiluchos y no tenemos las cosas claras, cualquiera nos puede distraer de nuestra meta. Y cuando hablamos de estos temas normalmente pensamos en los adolescentes o en los jóvenes, pero a los grandes también nos pasa. Algunas cosas nos pueden distraer, nos pueden desviar de nuestro camino y nuestra meta importante. Debemos tener claro perfectamente, pedirle al Señor sabiduría, cobertura para que nada ni nadie primero nos aparte de Él, ¿no es cierto? Y no nos distraiga de la meta que tenemos acá. Que nadie nos desvíe. Como les decía, esto no pasa solo en los jóvenes y los adolescentes, sino también en los grandes. Y si andamos de viluche y no tenemos las cosas claras, a veces podemos desviarnos de nuestra meta. cuando tenemos en nuestro escritorio, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra empresa de construcción, etcétera, un montón de cosas para hacer, debemos fijar prioridades. No podemos hacer todo a la vez y hacerlo a media, deben haber prioridades. Si yo construyo este templo, ¿qué es lo primero que hago, hermano Luis? Los cimientos, ¿no es cierto? Después las paredes, después el techo. En nuestra vida diaria también, las hermanas que cocinan también, si están haciendo puchero, ¿qué es lo que ponen al último en la olla? La carne, la verdura, ¿no es cierto? Que se cocina más rápido. Deben haber prioridades en nuestra vida, en nuestra vida diaria. Como les decía recién, tenemos una agenda cargada de trabajo, de situaciones, de responsabilidades, de decisiones a tomar, pero tenemos que remarcar las prioridades, esto primero, esto segundo, esto tercero. y en nuestra vida como cristiano también, deben haber prioridades. Primero, nuestra relación íntima con el Señor, tener claro quiénes somos, a quién debemos agradar, hacia dónde dábamos, y concentrarnos en una sola cosa a la vez, que nada ni nadie nos desvíe de nuestra meta principal. como les decía recién. No debemos diluir nuestros esfuerzos, lo debemos concentrar para terminar una cosa, la que va en primer lugar y después seguir con la otra y así sucesivamente. No diluyamos nuestros esfuerzos, concentrémoslos y eso nos va a bajar nuestro nivel de estrés, de preocupación, de tensión. Y otro punto, el quinto punto, habla de delegar, delegación. ¿Cuánto nos cuesta a veces delegar, no? Si no lo hago yo, esto no va a salir bien. No lo haga todo usted mismo, delegue, trabaje en equipo, nos cuesta a veces esto. Vamos a leer en Marcos, capítulo 3. Siempre estamos en cada uno de estos puntos, tomamos como ejemplo lo que hacía nuestro Señor Jesús. Y si Él lo hacía, nosotros lo tenemos que hacer para andar menos estresado. Si Jesús lo hacía, también nosotros lo podemos hacer, lo debemos hacer. Capítulo 3, del 13 al 19, dice, después subió Marcos, capítulo 3, desde el 13 al 19. Por ahí tengo una tonada diferente, ¿no? Más cuyana, más mendocina, no chilena, mendocina. Dice así, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a doce para que estuvieran, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. a Simón, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas, Escariote, el que le entregó y vinieron a casa. ¿Qué hizo Jesús? Armó un equipo, no era un equipo de fútbol, eran doce acá, armó un equipo. Y nosotros, a veces, nos cuesta armar equipos, trabajamos solitarios, no queremos delegar, nos cuesta delegar, y como vemos acá, Jesús no tuvo problema en delegar, y si Él lo hizo, nosotros también lo debemos hacer. Porque a veces cometemos el error de creernos muy autosuficiente, o muy capaz, o muy capo en algunas cosas, y decimos, no, esto mejor lo voy a hacer yo, porque si se lo doy a fulano, no lo va a hacer como corresponde. Pero Jesús delegó a sus discípulos, les dio la oportunidad de aprender, de equivocarse, y seguro que Jesús toda esa tarea la podría haber hecho Él, y seguro que la hubiera hecho mejor, pero trabajó en equipo, trabajó con sus discípulos, les enseñó, se equivocaron, y si vemos la vida de Pedro, pobre, metía la pata cada rato, pero el Señor tuvo la paciencia de enseñarlo, permitir que se equivocaran, y prepararlos para cumplir una tarea. Lo mismo debemos hacer nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, debemos aprender a delegar. No intentemos hacer todo nosotros mismos porque, y ahí sí nos vamos a estresar. ¿Y qué te pasa? Estoy cansado, tuve que hacer esto, aquello, pero ¿por qué no le dijiste a la hermana que te ayudara? No, porque vos sabés que... No puede salir todo perfecto, es imposible. y en la medida que deleguemos, trabajemos en equipo, y cuando uno delega, yo le digo por mi experiencia laboral, en quien uno delega, debe capacitarlo, debe motivarlo, no es, encárgate, ¿y cómo lo hago? No sé, es problema tuyo, hay que capacitar y hay que motivar. Y a veces nos equivocamos si tenemos duda en delegar porque somos demasiado perfeccionistas y queremos que todo salga en ángulo a 90 grados, todo perfecto y por eso nos cuesta delegar, porque como les decía recién, si no lo hago yo, no va a salir perfecto, es una actitud totalmente egoísta, ¿no es cierto? Y a veces no delegamos porque somos inseguros, como decíamos recién, si le delego a X persona, no vaya a ser que lo haga mejor que yo y yo sea desplazado y me serruche el piso. Pero si yo tengo claro todos estos puntos, quién soy, a quién debo de agradar, hacia dónde voy, tengo mis fuerzas enfocadas en una cosa, tengo equilibrio, tengo autoridad y fundamentalmente seguridad, no tengo que tener problemas en delegar. Si las cosas no salen perfectas, no importa. Y si a quién delego hace las cosas mejor que yo, tampoco importa, por algo el Señor lo está permitiendo. A veces nos queremos sentir el centro del mundo, ¿no es cierto? Decimos, no, tengo que hacer esto, aquello, ta, 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 y si no voy, no va a salir bien. Y a veces nos vamos, no vamos, y las cosas siguen adelante. El mundo no se derrumba, el techo del templo no se cae, todo sigue adelante. A veces nos creemos el centro del mundo, ¿no es cierto? Tengamos cuidado con eso. Como les decía recién, Jesús delegó, armó un equipo, permitió que sus discípulos se equivocaran y seguro que Jesús hubiera hecho las cosas mejor que sus discípulos, pero no tuvo problema en delegar, porque también los preparó, los capacitó, los motivó, los discípulos también tenían claramente lo que tenían que hacer. Si aprendemos a trabajar en equipo, si aprendemos a delegar, nuestro nivel de estrés va a bajar. En nuestro trabajo, en nuestra casa y en la iglesia también. Y donde nos tengamos que mover, donde tengamos la oportunidad de compartir las tareas con otras personas, el nivel de atención va a bajar. Y el sexto punto que nos puede ayudar para lidiar con el estrés, porque Jesús lo hizo, es la meditación. Y acá vamos entrando en temas un poco más que nos tocan a nuestra vida como cristiano, a nuestra vida espiritual. La meditación. Haga de la oración personal un hábito. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Hagamos de nuestra oración personal un buen hábito. Por ahí también, tal vez tengamos hábitos que no son tan buenos, pero tengamos en primer lugar este, el de la oración y de la lectura de la palabra. Hacer de la oración un buen hábito como cristianos y eso nos va a ayudar a bajar el nivel de estrés. Como les decía recién, cuando nosotros ponemos la agenda delante del Señor y le consultamos y oramos como que nos estamos descargando. Señor, te alabamos, te adoramos, pero bueno, en la mañana a veces no le queremos pedir tantas cosas al Señor, pero es imposible y le empezamos a pedir esto, aquello, ante distintas situaciones y eso nos produce paz. Si lo hacemos con fe, con humillación, con mansedumbre, reconociendo, Señor, tengo todos estos problemas, estas cosas para hacer, pero sé que sin tu ayuda, sin tu luz, sin tu sabiduría, sin tu discernimiento, me es imposible. No quiero estar estresado, no quiero estar loco, quiero sentir tu paz, Señor, en cada una de las cosas que tengo que hacer, en cada una de las decisiones que debemos hacer y cuando tomamos decisiones importantes o no tan importantes a la luz y al abrigo del Señor y sentimos paz, nosotros es como que si nos sacáramos un peso de encima o una mochila y qué sensación tan agradable y el Señor está para eso, lo que leímos al principio, dice, venid a mí todos aquellos que está ahí, trabajados, cansados, etcétera, y nos olvidamos, nos olvidamos, lo tenemos al Señor ahí, dentro del armario, por allá lejos y el Señor nos está esperando y quiere alivianar nuestra carga, nuestra mochila. Marcos 1.35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba, ustedes dicen, ¿el Señor oraba? Sí, y desde temprano, estando aún oscuro, 6, 5, 7 de la mañana, bueno, acá todavía está oscuro, si el Señor oraba, nosotros, a veces no lo hacemos, nos olvidamos, no es que nos creamos más que el Señor, nos olvidamos. Hay cosas que a veces leemos en la palabra y son tan claras y nosotros le buscamos la vuelta, como digo yo, a veces espiritualizamos tanto y le buscamos la vuelta a la palabra del Señor y es muy clara, no da vueltas, dice que el Señor se levantaba de madrugada y oraba. Lo mismo debemos hacer nosotros, debemos hacer de la oración un buen hábito en nuestra vida. Si Jesús lo hacía, ¿por qué no nosotros? La oración, como les decía, es un gran aliviante para el estrés. Descargamos al Señor todos nuestros problemas, preocupaciones, nuestra agenda, todas las cosas que tenemos que hacer. Y si leemos la palabra también, si leemos la palabra y tenemos revelación, el Señor nos va a hablar, como decía la hermana que dio el testimonio, el Señor nos va a dar palabra. A veces hay versículos o pasajes que hemos leído un montón de veces y lo leemos automáticamente y a veces el Señor nos dice en esta palabra que te quiero decir tal cosa. Y Dios lo incluyó en los diez mandamientos. El Señor descansó, Jesús también descansó. No es una opción, es una obligación, podríamos decir. El Señor también disfrutaba de la vida y nos está pidiendo a nosotros que descansemos y que disfrutemos de la vida. A veces el nivel de estrés hace que tengamos acidez y decimos me hicieron mal los fideos, ¿no es cierto? O me duele la cabeza y no había buena ventilación en la habitación y me levanté con dolor de cabeza. O estoy cansado, me siento cansado, agobiado. ¿Esto nos pasa a veces? No, pasa en Cafayate nomás, acá no. Y es nuestro nivel de estrés, hermano. A veces hay situaciones que nos pasan o vemos que pueden pasar en la iglesia. Hermanos que se enfrían, dejan de venir, tienen una responsabilidad importante y lo primero que decimos es está en pecado, está endemoniado, no, está cansado, está agotado, o no, nos pasa a veces, hermanos. Vamos a leer en Mateo 11, 19. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El Señor comía y bebía, no se emborrachaba, pero disfrutaba de la buena comida de la bebida. El Señor lo hacía, se recreaba, descansaba, disfrutaba de la vida. Y hay otra cita, no la vamos a leer, en 1 Mateo 6, 17, que también habla de estas cosas, de disfrutar de la vida y fundamentalmente ser equilibrado en nuestra vida. Hermanos, no dejemos de descansar, no dejemos de disfrutar de la vida, no dejemos de tomar tiempo a solas con el Señor, meditar sobre lo que estamos haciendo. Y el último punto, ya termino, porque creo que me estoy extendiendo demasiado, habla de transformarse, transformarse, entregar nuestro estrés a Cristo. Nuestro estrés, o si es nuestro cuatro, lo que sea, nuestras tensiones, preocupaciones, presiones, entregárselas a Cristo. Vamos a leer en Mateo, versículo 11, capítulo 11, del 25 al 30, rápidamente. Vamos a leerlo del 28, que es el que leímos al principio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Te hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera me carga. Nunca vamos a tener paz mental si no tenemos una relación íntima con Jesús. Nunca vamos a tener paz mental si no tenemos una relación íntima con Jesús. Gracias.